Este es un informe especial. Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, César Mejía, vigenciada, y todas las audiencias que nos están escuchando. ¿Qué pasa ahí en Casablanca? ¿Hay personas contagiadas de COVID-19 o no? Bueno, con respecto al módulo específicamente de Casablanca, sabemos que han habido varias denuncias de parte de algunos familiares. Bueno, nosotros esta noche estamos llamando a tener la tranquilidad, la calma, ¿verdad? Y hablar específicamente con respecto a la problemática que se da del COVID-19 y desmentir algunas informaciones que se han canalizado que no son las correctas. ¿Cuáles son esas informaciones incorrectas? Bueno, nosotros contamos con 1.700 internos, ¿verdad? La denuncia habla que hay 700 contagiados. Esa es una información que no es correcta. Si hubiese esa cantidad de contagiados, nosotros sabemos la problemática que hay a nivel nacional con el hacinamiento en los centros penales. Si hubiera esa cantidad de contagiados, por lógica, ya tuviéramos una problemática de crisis. Bueno, la verdad es que yo en esta noche he sido delegado como vocero de la coordinación y nosotros tenemos una preocupación por nuestros familiares allá afuera. El acceso que tenemos a la comunicación de ellos se ha aumentado, ¿verdad? El problema de la sugestión, de la alarma, la gente está sumamente preocupada. Incluso gente ha venido directamente al portón para asegurarse de la salud de sus familiares. Nosotros queremos contribuir, ¿no? Con la paz social. Entonces estamos hablando directamente del módulo. Sí, ahora, ¿pero cuántas personas están enfermas de COVID-19? Nosotros sabemos que con el cambio climático, abogado, se dio un frente de problemas de dengue. Entonces, también están los casos de la diabetes, están los casos de la TV, que yo pienso que los están relacionando con el problema del COVID. Entonces son casos que no se tienen que mezclar directamente con lo que es el problema de la pandemia. Entonces, se han alarmado a toda la población respecto al módulo específicamente, ¿verdad? Ayer hubo una inspección de las autoridades de salud. Nosotros como coordinación, aquí tenemos una comisión de limpieza. Y dentro de lo que cabe, estamos tomando las medidas de seguridad para prevención. Pero casos, casos dictaminados nosotros, al menos aquí en el módulo, gracias a Dios. Bueno, no tenemos esa cantidad ni de casos, ni de ninguno que se haya dado. Excepto los normales que están en tratamiento de TV y de diabetes. Ahora, la persona que puso la denuncia se identificó como esposa de un subcoordinador de Casa Blanca y es quien informa. Y aparte dijo que su esposo también estaba enfermo. Así es. Así es, oímos la denuncia y por eso estamos haciendo la aclaración en este momento. De verdad, nosotros estamos tratando de canalizar esa información, porque la preocupación está llegando a muchos de nuestros familiares. De Casa Blanca han muerto personas. No han muerto personas, gracias a Dios. O sea que el mensaje a sus familiares, a los que están dentro de Casa Blanca, en este momento, ¿cuál es? También dice que las vacarías solamente una vez se les dio y después no se les ha vuelto a dar. ¿Es cierto esto? Este, se nos ha proveído. Todo lo que es mascarilla, todo lo que es gel para las manos, la verdad, cada uno interno en lo personal. Se nos ha proveído. Sabemos que, por lógica, abogados notadores, este, por lógica, sabemos que hay un hacinamiento en los centros penales. Y si tuviéramos un problema de COVID-19, realmente estuviéramos en un estado de emergencia, de crisis, eso es por lógica. Así es, bueno, muchas gracias, porque tenemos que ir a la cadena nacional. Gracias.